La segunda parte o no, pero son... Siempre ocurre algo Siempre Siempre Hola muy buenas, que tal y como estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo productos que no volveré a comprar Pero en este caso son de maquillaje porque son muchos Entonces voy a intentar ir lo más rápido posible Si queréis saber cuáles son, no os mováis y seguid viendo el vídeo Este producto no me acuerdo si lo he llegado a enseñar Yo creo que no, yo creo que no Y es el corrector de NARS El Radiant Creamy Concealer A ver, este es el número... Medium 2 Es cierto que era el color que yo más claro vi en el stand Hay otro que es muchísimo más blanco Yo no lo quería tan blanco Y cubre muy bien, de verdad Es carísimo Creo recordar que me costó 28 euros Quedó lo más grande Y no me lo puedo poner en la ojera Porque me reseca tantísimo esa zona Que en vez de parecer que tengo 35 Parece que tengo 45 Es una verdadera exageración Como cubrir, cubre súper bien De hecho yo intento gastarlo para las manchas que tengo en el rostro Para taparlas y todo cuando me maquillo Pero esto es imposible Y lo que no entiendo es como la gente Lo puede comparar con el Fit Me de Maybelline O sea, es que la textura es completamente diferente Este es muchísimo más cremoso Se trabaja muchísimo mejor Y este se seca súper rápido Y aparte es que se acentúa Tal vez para una chica joven Muy joven Le puede ir muy bien Pero de verdad Esto a mí He probado a echarme más producto Menos producto A difuminarlo un poquito mejor A aplicarme una crema debajo del contorno Nada, que no hay manera Que no Este corrector no está hecho para mí Y por tanto es un producto que no volveré a comprar Este me duele mucho Me duele mucho porque Admiro muchísimo a la youtuber Pero es que no sería justo De hacer lo contrario Otro producto que no volvería a comprar Es el Daydream de Gides El labial que sacó el más clarito El rosa De Jackie Hernández No me gusta Se cuartea por completo La pigmentación es excelente Es totalmente waterproof Doy fe de ello Pero es que se me cuartea por en medio O sea, es que parece que tengo cuatro labios Una cosa que no me gusta Y de hecho El labial Va como cuartea Como si se secara por dentro Entonces Yo creo que esta fórmula La tiene que mejorar un poquito más Pero me da mucha rabia Porque de verdad Siento una grandísima admiración Por esta youtuber Pero este sería un producto Que si alguien me preguntase Lo recomiendas Le diría Es mejor que te compres El Apple Poison De el rojo Que realmente este Es tan raro Tan raro Lo que me voy a enseñar Que yo Hasta yo misma Me asombro Me gustan De verdad Todas las máscaras De pestañas De Essence Tienen una amplísima variedad Creo que el precio está súper bien Creo que la formulación está súper bien Sí que es cierto Que hay algunos Que los tienes que abrir Porque está muy líquido Y dejar un poco Que vaya cogiendo Que se vaya como secando un poquito Nunca he tenido De verdad Nunca he tenido ningún problema Con ninguna máscara de pestañas Y me compré esta Porque yo soy de las que Cuando va a un stand Y ve que esta Que lo van a ¿Cómo se dice? A descatalogar A ramblar Y lleva un montón De lo que sea Porque ya os dije Yo tengo Tengo esta manía Con el maquillaje Que me gusta mucho Y me compré esta Que es la Forbidden Volume O Volumen No lo sé Esta es Esta descatalogada Me compré esta Y la de color gris La de color gris Sí me gusta De hecho la llevo puesta Pero esta De verdad Es que no No me levanta O sea Encima de que yo no tengo pestañas Si me la Me la mandas para abajo Pues ya Es que no No veo O sea No El pupillón Es como si hiciese un triangulito No sé si es la formulación O qué Pero no me ha gustado Nada O sea Tengo que estar echando O sea Capas y capas y capas Y tampoco es que note Absolutamente nada Entonces Este sería un producto Que a pesar de que me costó 1,29€ Porque me costó 1,29€ No recomendaría su uso Pero es que Es tan raro Porque es que Me gustan Todas las bases De Las bases Las máscaras de pestañas De Essence O sea Cuando alguien me dice Pues no tengo dinero ¿Cuál me recomiendas? De hecho Una de mis preferidas ETS Pero esta de verdad No me gusta nada La otra cosa Que voy a enseñar Es esta paleta De W7 Es Lleva un bronzer Un rubor Y un iluminador Se llama De Chiquitrio A ver Está súper bien De precio Vale 5,99€ Tanto el iluminador El bronzer Como el rubor Son grandes Están bien de pigmentación Porque a mí no me gusta Que den muchísimo brillo La caja es cierto Que no me gusta Pero hay una cosa Que me hace O que me impide Poder ponérmela Y es el olor Ya sabéis que yo soy Terriblemente maniática Con los olores Y esto Cada vez que le pasas La brocha Y te lo aplicas Es que Da un pestazo Pero horrible Horrible Soy maniática Lo reconozco Y ya lo sabéis Que soy muy maniática Con el tema De los olores Pero no soporto El olor O sea Es que es una cosa Como si hubiesen cogido Huele como si fuese A producto chino Pero como perfumado Mal perfumado Igual Y he intentado De verdad O sea Cuando me lo aplico Lo hago así Y me lo hago rápidamente Porque no quiero Que ese olor Se me quede en el rostro Por todo lo demás Es genial Porque a mí me gusta Pero es algo Pues que a mí me tira Mucho para atrás Y es por ejemplo Tiene la paleta Hollywood Que son muy similares Y van súper bien Entonces Esto es un producto Pues que yo No volvería a comprar Recuerda que cuando Compré esta base Me encantó Me gustó muchísimo Es la de La Match Perfection De Rimmel London Me río A veces Digo el nombre Y digo Madre mía A fricata se da gusto Pero bueno Tiene factor de protección 20 Es una base de maquillaje Súper económica Más o menos Si que cubre Porque si que cubre Este es el tono 102 Está muy bien Y aparte El olor Fijaros que yo vengo de olores Pues el olor Me resulta muy agradable Porque es así como perfumado Huele Huele a alta gama Pero me salen unos brillos Yo no sé por qué No sé por qué Desde este invierno para acá Es una base de maquillaje Que no me va bien Y está muy bien de precios Y es que cuesta 5 euros Y lleva un montón Lleva 30 mililitros Bueno un montón Lo que suele llevar Casi toda la base de maquillaje Pero es que Me saca brillos Los cortes El tono Si que es como que Se osida Y se transforma En otro color Y es una base de maquillaje Pues que yo no voy a volver a utilizar La voy a regalar Eso si que es cierto Que ya tengo a la persona fichada Que me ha dicho que la quiere Y bueno Es una base de maquillaje Que en mi caso Pues no me ha ido bien Esto ya lo dije Directamente En el vídeo de Primark Y yo sé que no Va a sorprender a nadie Y son estos dos tipos De brillos holográficos Que Que manera de tirar 4 euros A la basura Porque valen dos cada uno Se supone que tú te echas Tu labial Y te pones esto encima Y parece que se queda Un poquito El tipo ese holográfico El color holográfico característico Hay uno que no me acuerdo Cuál es No sé si es el rosa Creo que es el rosa Que se nota un poquito más Pero de verdad No gastaros el dinero en esto Porque esto es Una tontería Una tontería O sea Se lo daré a mi hija Para que juegue con él O cuando me diga Quiero un poco de brillo Le daré esto Porque esto es que no tiene ni brillo No me ha gustado nada Y por tanto No es un producto Que volvería a comprar Continuamos con el polvo Compacto multicolor Este es de Catrice Dice que es un polvo compacto Dice polvo matificante Con cinco tonos Para igualar perfectamente El color Pero yo especificaría Para matificar claramente El color rosa Esto te deja claramente La piel rosa O sea No me lo puedo poner Y de hecho matifica muy bien Pero os lo digo en serio No me lo puedo poner Porque es completamente rosa O sea Es que no hay manera Es que te lo aplicas Y el subtono Es claramente rosado Entonces Si tú estás buscando Unos polvos matificantes En rosa Te recomiendo estos Pero es que Base que me eche Aunque sea Ya no os digo Con la esponjita O con la de Beauty Blender Sino Con una brocha No me voy a ir así por encima Y es que me deja La cara rosa Y es que a mí Los subtonos rosados En la piel Es que no me gustan nada A no ser Que sean para neutralizar Alguna imperfección Pero de verdad Este producto No lo volveré a comprar Y continúo con Catrice Sí Porque de Catrice Tengo Esto y algo más Bien Como ya os he dicho Que yo muchas veces Compro las cosas Descatalogadas Vi esta paleta Que recuerdo yo Que valía como 6 euros Esta es una edición limitada Que no puedo ver el precio Me costó 2 euros Porque lo tengo aquí Puesto el precio por detrás Pero No sé Este es la última colección El empaque Es una pasada Lleva un espejito Y lleva pues Este tipo de sombras Que van así Como si fuesen cinturones Ya no es la primera vez Que me ha pasado con Catrice Me cuesta mucho Y cada vez más Comprar una sombra De Catrice Que funcione O sea Esto no pigmenta Nada No cero No menos O sea Horrible Horrible Menos mal Que la compré Costando 2 euros Porque de lo contrario Jamás lo hubierais Comprado Y si vais buscando Algo que pigmente No la recomiendo Parece más bien Un iluminador Os lo digo sinceramente En vez de sombras de ojos Parecen iluminadores Pero sin pigmentar Y hablando De iluminadores Tengo aquí este Que también es que Lo compré todo junto Lo compré Este Catrice Se llama Caviar Gauche Este es El tono 1 Y si lo puedo abrir Porque lo puedo abrir La verdad es que El empaque De toda esta colección Está súper chula Es este de aquí ¿De acuerdo? Tiene como alrededor Un subtono rosado Y el del centro Que es como una florecita Parece Si parece como una flor O un árbol No lo sé Es de color blanco A ver En el dedo Si pigmenta Te lo echas aquí Y todavía Pero realmente Es un polvo Que es tan blanco Tan blanco Tan blanco Que cuando lo trabajas El iluminador Se pierde por completo Entonces esto También es una lástima Me costó también Súper poco No sé si me costó Dos euros Pero tampoco Es otro producto Que yo recomendaría Otro producto Que no recomiendo En absoluto Es esta sombra En crema Que es de Primar Esta fue de las últimas Que me compré Es metálica O el color metalizado Es súper bonita Muy bonita Pero Cuando le pones al dedo Y la trabajas Se pierde por completo No sé por qué Yo sacan Estos colores tan bonitos Y cuando te lo echas Es como Adiós Soy magia Son sombras mágicas Y realmente No es un producto Que yo considere Que merezca la pena gastar Ya os digo Que bueno Lo compré Por probarlo Porque quería Probar productos Cosméticos de Primar Pero esto tampoco Lo recomiendo Bueno y hasta aquí El tutorial de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Que os haya entretenido Y nada Si tenéis cualquier duda Cuestión Etcétera Pues me podéis dejar Un comentario Y nada Que os quiero mucho Que espero que tengáis Un fit de semana excelente Y nada A vivir Y a ser felices Un besito muy grande Chao Chao